¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Clau Melocotón y les doy la bienvenida a este nuevo video donde vamos a hablar de estos cuatro nuevos y preciosos labiales colorísimo duración ocho horas de Vogue Cosméticos. El que tengo en este momento puesto en los labios es morazul que es divino me pareció hermoso es un morado pero bien bien oscuro son cuatro nuevos tonos este es morazul el que tengo puesto en los labios el cuerpo de este labial es azul oscuro pero ven que tienen azul oscuro pero como morado como que no sabes identificar bien el tono pero bueno básicamente este es luego está tiramisú que es este es como no sé un color precioso es como un café no sabría cómo más describir este color pareciera café es muy lindo y este se llama noche esto es un lila también como un lila como un poco neón no sé pero es divino este se llama humo y este sí es como un lila opaco como un lila humo en su exterior no hablando de los empaques como siempre vamos a hacer el acercamiento para que ustedes vean bien el color y se puedan antojar y puedan elegir cuáles van a ir comprando los labiales tienen un costo más o menos entre ocho mil quinientos y nueve mil quinientos en mi ciudad en bogotá estoy hablando de productos que salieron en colombia boge es una marca colombiana y todos los productos que se lanzan son inicialmente lanzados para colombia ya se consigue boge en suramérica en centroamérica pero de pronto esos colores se van a tardar un poco en llegar a tu país listo entonces tenlo en cuenta pero puedes ir apuntando de qué nuevos productos cuando lleguen por ejemplo a méxico o argentina voy a poder comprar de boge cosméticos los labiales son buenísimos duran ocho horas son labiales de larga duración labiales que matifican pero tú siempre los vas a sentir hidratantes si no te seca los labios no te acaba con los labios no te los rompe así que úsalos completamente tranquila vamos a empezar con el review reseña swash y todo esto humo para mí que esto tiene tonalidades metalizadas o efecto metalizado tiene un poquito como de brillito es decir escarcha o mireya o purpurina como ustedes le llamen se llama tiramisú carita angelical como tú no hay un igual me pone a alucinar de tu mano quiero caminar tu labio yo quiero besar amor a mi vida le das color noche 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 noches Esos fueron los cuatro tonos nuevos de la línea Colorísimo Espero que les hayan gustado Creo que este es como el más El más súper impactante Pero sé que también hay chicas que tienen la personalidad Para ponérselo a cualquier momento Así que pues es un lindo tono Solo que creo que muchas chicas Digamos de oficina o algo así Pues no lo llevarían como en el día a día De pronto un viernes o algo así Que sea como más relajado Pero de todas maneras es un tono Súper, súper lindo A ver, cuál es mi favorito Creo que tiramisú Es mi favorito que me lo pondría Todos los días Uy Mora azul sería como La salida con amigas No sé Salida a comer A tomar algo con amigas Chévere, divertido Humo sería más como Sobrio Como más para el día a día Y Noche Sí sería para la noche En mi caso Para mi gusto Sí sería para la noche Estoy súper feliz Estos colores me encantaron De verdad Además porque Conozco ya la fórmula de los labiales Y es excelente Entonces bueno Nada chicas Les recomiendo que prueben Los nuevos tonos de Vogue colorísimo Duración 8 horas Recuerden que son mate Que no resecan los labios Que son Buenísimos Que duran muchísimo tiempo En los labios Y pues que no las van a dejar Varadas a mitad de camino Besos y abrazos Para todos ustedes Chau 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 ¡Gracias!